Uno de los grandes científicos que también realizó el estudio de los gases fue Josep Ruiz Ayusaka. Este científico canzorio trabajó con respecto a lo que viene a ser la hidratación de los gases, por ejemplo, o también el incremento de presión con respecto al aumentar la temperatura, lo cual conllevó a un experimento muy agradable para él, que fue el primer viaje por los aéreos, el viaje de los dirigibles o los aerostáneos. Muy bien. Entonces, en cuestión de esto, en cuestión de lo que nosotros estamos hablando, vamos a ver la ley de Gay-Lussat, que también es conocido por el proceso Isocor. A ver, ¿en qué consiste esta ley? Según Gay-Lussat nos decía de que si un cuerpo, un gas ideal, aumenta su temperatura, entonces su presión también aumentará en igual proporción. O viceversa, si al gas se le somete a una presión, la cual va aumentando en todo momento, eso quiere decir que su temperatura también aumentará en todo 1. O sea, si vamos a decir esto, vamos a recalcar de que la presión y la temperatura son dos magnitudes directamente proporcionales. Entonces, en cualquier tipo de proceso, o sea, el cambio de estado, por ejemplo, del estado 1 al estado 2, en el cual diremos que la presión P1 le corresponde a una temperatura P1, y la presión P2 le corresponde a una temperatura P2, lo cual se va a mantener en forma constante. O sea, ¿qué quiere decir con eso, profe? Que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura P2, tal y como lo puedes observar ahí en este distrito, ¿no? Claro, donde obviamente esta línea es conocida como la isócora. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? De que esta isócora que tú estás observando ahí es la que va a mantener el volumen constante. O sea, el volumen se va a mantener constante a través de esa isócora. Ahora, también veremos que van a ver también diferentes isócoras en una misma relación presión versus temperatura, ¿no? Así como estamos viendo acá. Por ejemplo, ¿no? Veamos nosotros, en este caso, el siguiente gráfico, ¿qué sería la presión versus la temperatura? Y ya sabemos diferentes tipos de isócoras. Por ejemplo, la isócora que estamos viendo acá, que sería la isócora P1. Tenemos por acá, por la isócora, por ejemplo, la isócora P2. Y tenemos por acá, por ejemplo, la isócora P2. Ya vi cómo se puede ver. Entonces, lo que se puede decir acá, en este detalle, es que la isócora que se encuentre más cerca del eje de la temperatura, esa isócora, la que esté más cerca del eje de la temperatura, va a ser la que tenga el mayor valor. O sea, el B1 será mayor, ojo, que quién? Que el B1. Y el B2 será mayor, mayor que el B3. Y como lo podemos observar y expresar aquí, mira, a ver, aquí ya se encuentra la relación de las isóbalas, o sea, la que determina volumen constantes, pero donde el mayor volumen será aquella que se apegue más al eje de la temperatura. Y será menor aquella que se apegue o se acerque más al eje de la presión, tal y como lo puedes observar tú ahí en ese detalle, ¿no? Bueno, entonces, así es como te he definido lo que debería ser la ley de Gaiusac. Enseguida veríamos algunos problemas, los cuales van a ser muy entretenidos para poder desarrollar y aplicar nuestros conocimientos básicos acerca de los gases ideales. Por ejemplo, veamos algunos problemas ahora aplicando la ley de Gaiusac, o también conocido como el proceso isóbal. Mira, por ejemplo, el problema 1 nos dice, un balón de gas contiene hidrógeno a 27 grados Celsius. O sea, que esa es la temperatura inicial, la temperatura 1. Muy bien, y a una presión de 760 milímetros de energía. Perfecto. Si la presión se incrementa en 20 grados Celsius, determinar la nueva temperatura del gas, pero en grados Celsius. Muy bien. Ahora, entonces, eso es lo que estamos observando ahí en el programa. Nos dice que el gas contiene una temperatura inicial, que le vamos a poner 3 sub 1, igual a 27 grados Celsius. Claro que sí. A esto de acá, yo le voy a sumar 273, porque debe ser absoluta, o sea, en Kelvin. Ese resultado te dará, ¿cuánto? Claro que sí. 307. La presión, bueno, P1 es igual a 760 milímetros de energía. Claro que sí. Entonces, nos piden determinar la nueva temperatura, o sea, que están viendo la nueva temperatura de su 2. Si la presión se incrementa en un 120 por ciento. O sea, la presión se va a incrementar en un 120 por ciento. ¿A quién nos referimos eso? Que si yo considero la presión como si fuera un 100 por ciento, ojo, entonces la presión 2 sería el incremento al 20 por ciento. O sea, 120 por ciento. Muy bien. Y ahora de inmediato aplicaremos, ¿qué cosa? La ley de Gay-Lussac. Decimos entonces aplicando la ley de Gay-Lussac, tal y como lo puedes observar ahí. Entonces, P1 sobre temperatura 1 igual a P2 sobre temperatura 2. que sería 300 K. Entonces, entonces, P1, ¿cuánto valdría? El 100 por ciento. Vamos a ponerla así. Sobre la temperatura 1, que sería 300 K. Es igual a P2, bueno, ahí está, 120 por ciento. Sobre la temperatura T2, que no la conozco y la que me están pidiendo arriba. Muy bien. Inmediatamente, arriba y abajo se me van las bolitas. Una bolita, una bolita y una bolita. Se te va toditito. Y luego multiplicas en A. Y te haría T2 por 1. T2. Igual a 3 por 120. 360 K. Muy bien. Pero, pero, profesor, ya fácil. La respuesta es la E. 360 K. No. Por favor. Nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué, profesor? Porque te están pidiendo la temperatura del gas, la nueva temperatura, pero en grados Celsius. O sea, me piden esta temperatura, pero en Celsius. ¿Cómo haría entonces ahí? Fácil y sencillo. Le voy a restar 273. Ya que la suma o resta de este valor indica el cambio de grados Celsius a Kelvin. O de Kelvin a grados Celsius. Aquí en este caso vamos a convertir de Kelvin a grados Celsius. O sea, se tiene que restar 273. Y eso me haría, ¿cuánto? Si lo restamos sería 87 grados Celsius. Esa sería entonces la RPTA de mi problema. Muy fácil y sencillo. Tal y como lo pueden ver. Entonces, ¿cuál sería la clave del problema? A ver, dime todo. Para lo que sí. La siguiente. Esa sería entonces la RPTA de mi problema tan fácil y sencillísimo. problema número dos. Si se calienta cierta masa de un gas ideal, desde los 27 grados Celsius hasta los 87 grados Celsius. ¿En cuánto por ciento deberá aumentarse su presión para que no varíe su volumen? Bueno, entonces estamos aplicando, bueno, estamos viendo uno de los casos particulares, y claro, por ende, de la ley de Gairusac. En la cual entonces diremos, de acuerdo a la colección de datos, la temperatura inicial será igual a cuánto? Claro que sí. Es igual a 27 grados Celsius. ¿Y cuánto le sumaría? ¿Te acuerdas? Más 273. Para que se encuentre en Gairus. Y esa sumaría 300 Gairus. Muy bien. Claro. Y cambia hasta 87 grados Celsius. ¿Qué quiere decir con eso, profe? Que la temperatura resultante sería 87 grados Celsius. Pero, a esto le vamos a incrementar 273. Lo cual me daría un valor de 360 Gairus. La pregunta es, ¿en cuánto por ciento deberá aumentarse su presión para que el volumen se mantenga constante? O sea, eso quiere decir, entonces, de que si la presión peso 1 fuese del 100%, por ejemplo. Entonces, la presión 2 no se sabe cuánto aumenta. Ese sería, bueno, el detalle para poder calcular el incremento, ¿no? A ver, a ver. Entonces diremos. Aplicamos. Aplicamos. ¿Qué cosa? La ley. La ley de Gairus. La ley de Gairus. La ley de Gairus. La ley de Gairus. Claro, pues. Entonces, sería. A ver, a ver. ¿Cómo sería acá? Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Que es la ecuación. Obviamente y lógicamente la de Gairus. Así decirlo. Presión 1 sería 300 K. Sobre temperatura 1 sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería eso? La temperatura 1 y la presión 1. ¿A cuánto equivaldrán cada uno de I? Claro que sí. Sería, entonces, 300 K la temperatura 1. Muy bien. La presión 2 es la incógnita X sobre la temperatura 2 que sería 360 K. Muy bien. Entonces, inmediatamente se me van las dos bolitas de arriba con las dos bolitas de abajo. Y bueno, acá también le puedo sacar ¿no? Tercial 1, tercial 120. Vas a multiplicar 1 por 120 y 1 por X. Sería X igual, entonces, al 120 por ciento. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 por ciento a 120 por ciento ¿en cuánto aumentó? Ah, porque no vayas a marcar la de 120 por ciento. Por cierto, eso va mucho cuidado. Lo que quiere decir que aumentó, ojo, aumentó en 20 por ciento. Eso es lo que podemos observar ahí, en el problema. Tal y como lo puedes ver, ¿no? Entonces, ¿la clave cuál sería acá? La clave sería la 10, claro que sí. 20 por ciento. Esa sería, entonces, la clave de mi problema. Muy fácil y muy sencillo, por si acaso. Problema número 3, nos dice lo siguiente. Se coloca un gas en un recipiente rígido, donde al aumentar la temperatura en 20 grados Celsius, la presión aumenta en un 6 por ciento. ¿Cuál es la temperatura inicial del gas en grados Celsius? Bueno, vamos a verlo por acá, más o menos. Diremos lo siguiente, ¿no? Según los datos establecidos. La temperatura inicial. ¿Cuánto sería la temperatura inicial en nuestro problema? X le pondremos, entonces, a la temperatura inicial. La temperatura final será igual, entonces, por acá más o menos, al mismo X, pero incrementado. Dice que va a incrementarse en 20 grados Celsius. Pero la pregunta es, si el incremento es en 20 grados Celsius, ¿en Kelvin cuánto será su incremento? Porque nosotros siempre trabajamos con Kelvin. Bueno, Celsius y Kelvin tienen el mismo incremento. No la misma medida de temperatura, porque tú sabes que se suma 273, ¿no? Pero el incremento sí es el mismo. O sea, quiere decir que acá sería más 20K. La presión aumenta en un 6 por ciento. O sea, quiere decir que si P1 era igual al 100 por ciento, P2 será igual al 106 por ciento. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y luego iremos, entonces, aplicamos. Aplicando la ley de Tai Lusaka. ¿Cómo sería ahí? A ver, a ver, a ver. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué es lo que diría usted ahí? Que la presión 1 vale 100 por ciento sobre la temperatura 1, que es X, será igual a la presión 2, ¿Qué es cuánto? 106. Claro que sí. Sobre la temperatura 2, que sería X más 20. Multiplicaremos en Ampa, entonces, sería entonces este por este y este por este. Sería 100X más 100 por 20, 2.000. ¿Ven? Y eso será igual a X por 106. 106X. Este 100 pasa a dividir, entonces nosotros haremos 2.000. Será igual a 106 menos 100. Sería simplemente 6X. Pasa a dividir, pasa a dividir. X será igual entonces a 333,3 Kelvin. O sea, 2.000 entre 6 sale esto acá. Expresado en Kelvin. Pero a mí me están pidiendo expresarlo en grados Celsius. Para lo cual, le voy a tener que restar 273. Así de fácil. Entonces, quiere decir que la temperatura final es un 2. Bueno, se llama 20 y el otro X simplemente. O sea, 333,3 menos 273. Eso sería 60,3 grados Celsius. Y esa sería la respuesta, porque aquí lo que te están pidiendo es eso. En grados Celsius, ¿cuánto vale esa temperatura final? Entonces mi respuesta sería, la clave, ¿cuál sería? La clave. La clave. Así es. 60,3 grados Celsius. Tal y como lo puedes observar. Puede ser utilizado entonces tú, aplicando lo que ya viste, ¿no? Lo que vendría a ser como la ley de Tai Lusaka. Aplicando, obviamente, la relación directa entre la infección y la temperatura. Que es muy importante, lógicamente, para estos casos del problema. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.